En el Consejo de Seguridad que acaba de concluir, se analizaron los hechos ocurridos el día de ayer en la ciudad de Cali, relacionados con la lamentable muerte del funcionario de la Unidad Nacional de Protección Arley Chalarentería, asignado al esquema de seguridad del líder social Leiner Palacios Asprilla, sobreviviente de la tragedia de Bojayá, Chocó. Este es un asesinato que todos rechazamos con dolor y con indignación. Para lograr el esclarecimiento de estos hechos, todas las autoridades del Departamento del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación trabajan articuladamente y con todas las capacidades para avanzar en las investigaciones y conseguir a la mayor brevedad resultados contundentes. Tercero, el apoyo de la comunidad es de igual manera fundamental para dar con los responsables y capturarlos. Por esta razón, se ha decidido aumentar la recompensa a 100 millones de pesos, por información que permite esclarecerlo. Estos 100 millones son un esfuerzo conjunto del Gobierno Municipal, del Gobierno Departamental y del Gobierno Nacional. Cuarto, la Fiscalía General de la Nación. Una vez conocido el caso de manera oportuna, destacó a dos fiscales expertos y especializados en la investigación de homicidios. Igualmente, se conformó un equipo de 25 investigadores del CTI y la SIJIN. Sumado a lo anterior, es decir, como decisión y acción adicional, se creará un bloque de búsqueda para dar con el paradero de los homicidas. Quinto, la Alcaldía de Cali con la Policía Nacional implementarán una línea exclusiva de denuncia y recepción de información que se divulgará en las próximas horas a fin de abrir más canales de información seguro para los ciudadanos con el propósito de avanzar en el esclarecimiento de este execrable crimen. Sexto, en el marco de las investigaciones, la Fiscalía General de la Nación expidió 40 órdenes a Policía Judicial con el propósito de determinar a los autores intelectuales y materiales de este homicidio. Se espera tener resultados rápidos y concretos, los cuales naturalmente serán puestos en conocimiento de la opinión pública. Séptimo, hasta el momento, la Fiscalía contempla varias hipótesis, de las cuales no se descarta ninguna respecto al homicidio del miembro de la UNP. Octavo, con respecto a la seguridad del líder social Leiner Palacios Asprilla, se venía ya trabajando por parte del Ministerio del Interior y la UNP en el reforzamiento preventivo de su seguridad y frente a los hechos ocurridos, la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional reforzaron su esquema de seguridad con el propósito de garantizar su vida e integridad personal. Noveno, para fortalecer la seguridad de la Ciudad de Cali, el Ejército Nacional reforzará el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas, con la llegada de 45 uniformados que trabajarán articuladamente con la Policía Nacional. Décimo, con el fin de hacer frente a la criminalidad, se elaborará conjuntamente un plan integral de seguridad para el Departamento del Valle y la Ciudad de Cali como piloto. Este plan estará listo para ser anunciado a la ciudadanía el 30 de marzo del presente año. Décimo primero, el Gobierno Nacional y las autoridades regionales rechazan este hecho y ratifican su compromiso con la seguridad y protección de los líderes sociales mediante la aplicación y ejecución del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección. En la Ciudad de Cali se mantendrán los refuerzos de protección a los 532 líderes sociales que residen en la ciudad. Décimo segundo, el Ministerio del Interior está avanzando en la construcción de una hoja de ruta que permita el diseño de planes de seguridad colectiva de líderes sociales. Décimo tercero, finalmente se convocará en el Ministerio del Interior una mesa técnica para mejorar y fortalecer esquemas de protección y la evaluación de las medidas actuales a fin de que éstas sean más fuertes y garanticen seguridad y tranquilidad a quienes las reciben. Este es el resultado del Consejo de Seguridad. Muchas gracias a ustedes.